Se graba por acá el RB, ahí la va con Percardo y eso más o menos así Márquenle con Parrafa, vámonos Con una botella de Fanta Y una moneda de a cinco a los camiones Taba el brinco y me ponía a cantar Y éramos varios hermanos A mi mamá echamos la mano Aunque estábamos pequeños nos tocó chambear A mucha gente le tocaba el corazón Cuando yo les aventaba una canción Ya pensó Por eso Me prometí que ya de grande la pobreza iba a ser un recuerdo más Con la bendición de mi madre Me vine al gabacho a buscarle Y empecé lavando platos en un restaurante Y aunque casi no era lo mío Ya no tenía hambre ni frío Renuncié y al poco tiempo compré el restaurante Y aunque fue bastante lo que batallé A mi familia la vida le cambié Por eso Respeto Los tiempos de Dios son perfectos Se los dice su amiga suele re Y como de costumbre De traje y tenis deportivos Hago negocios con amigos Pancho no me dejé Y tampoco yo a él Yo soy de San Isidro, Mesa, Tepec En Jalisco tuve suerte de nacer Pa'l cerro Me vengo Pa' pegarme una soleada Y pensar que es lo siguiente que hay que hacer Como en toditos los corridos No puede faltar la familia Pa' mis niños y mi niña Un besote ahí va Y aunque la vida está canija Pa' los fríos son las cobijas Hay que darle pa' delante Se vale soñar Y aunque fue bastante lo que batallé A mi familia la vida le cambié Por eso Respeto Los tiempos de Dios son perfectos Se los dice su amiga suele re